Hola, mi nombre es Carla Jiménez Chávez, tengo 28 años, soy de la comunidad de Palmares de Pérez Celedón. Actualmente soy la representante de Costa Rica en Italia en un certamen llamado Miss Progress o Mujeres por el Progreso que se llevará a cabo del 12 al 28 de septiembre en la ciudad de Puglia, en el sur de Italia. Esta joven espera dar lo mejor en el certamen de belleza, tras ser seleccionada en el país. Se trata de Miss Progress International, conocido también como Mujeres Apoyando al Mundo. A mí me eligieron, el director, Josepe, me escribió directamente a mí a ver si yo podía ser la representante del país y si asumía los cargos para con eso llevar a la preparación y próximamente poder asistir al evento y así fue. El director nos ha asesorado en cuanto a muchos tips, en cuanto a belleza, pasarela, comunicación, nos ha promovido de distintas maneras, también por medio del certamen y pues para hacerlo de la mejor forma. Las 25 candidatas tienen que trabajar un proyecto social que tendrá que ser presentado en el concurso. En su caso, elaboró un repelente para proteger a la población de los mosquitos y hasta ha hecho la donación de tordos en algunas comunidades afectadas, por ejemplo, con el dengue. Hay que presentar un proyecto a cada candidata. Está en tema ambiente, recursos humanos y en el tema de salud. Mi área va dirigida específicamente al tema de salud, el cual yo idealicé un repelente totalmente orgánico. Este proyecto nos ayuda a protegernos a través de los mosquitos, ya que esto nos causa tantas enfermedades, incluso muertes, porque es el animal que más muertes causa a nivel mundial. Este proyecto mío viene beneficiándonos a la comunidad y si dicho proyecto gana, tiene un beneficio el cual a través del certamen le da más cobertura como para que se lleve a cabo y así pueda llegar a más personas y ampliarnos más del conocimiento y de la importancia de cuidarnos a través de un repelente o distintas maneras de los mosquitos. El certamen será en Italia del 12 al 28 de septiembre. Realmente me llena mucho de emoción y de orgullo. También parte del certamen es hablar un poquito, así como vamos a conocer el lugar, pues dar a conocer nuestro país y hablar un poquito como de su naturaleza, que eso me llena mucho de orgullo. Somos un país muy verde, muy rico en turismo y pues así a cada una de las candidatas dejarle esas ganas de venir a visitar Costa Rica. La joven vecina de Pérez Ceredón viajará junto a su hijo de seis años y espera dar lo mejor en este concurso.